¡Bonjour! Bienvenu a la France, país de revolución. ¿Quieres un poquito de sopa? ¡Está calentita! ¡Ya están otra vez! ¡Están destruyendo el planeta! Como veis, los Homo Sapiens ya están destruyendo el planeta. ¿Qué tal si vemos cómo seguirá esto si siguen así? ¿Pero qué es esto? Bueno, ya de paso os enseño cómo esta especie convivía en armonía con la Tierra. ¡Oh! Estoy harto de tanto cavar. Ojalá algún día inventen una máquina que me reemplazara. Algún día ser un empresario y construir una máquina que con combustibles fósiles funcione. Y así fue como comenzó todo. Ahora sí que sí, vayamos al futuro. No queda ningún tipo de ser vivo. Quedamos pocos humanos en el planeta. No deberíamos de haber destruido nuestra Tierra. Y ahora toca asumir las consecuencias. Si no quieres que el mundo acabe así, di no al mal aprovechamiento de los recursos. ¿Qué os ha parecido el cuento? ¿Os ha quedado claro el mensaje? ¡Sí! Mirad esto. Hay muchos recursos. Y lo estamos malgastando. La relación entre innovación y medio ambiente existe. ¡Búscala!